Yo soy Chantal Bodo y esto es La Magia del Amor. En el programa de hoy vamos a seguir repasando la historia de las telenovelas hechas en RCTB. Pero primero, vamos a buscar dos amigos, acompáñenme. Ella llegó a la pantalla de RCTB en la telenovela Aunque Me Cueste la Vida. Luego de un excelente desempeño en producciones como Carita Pintada y Angelica Pecado, su consagración vino en la telenovela A Calzón Quitado, gracias al personaje Aida y a una frase, Carcula Tú, que puso en boca de todo el público. Le dio vida a la recordada maracucha Doris Day y Antrapos Íntimos y a una entrometida recepcionista en Que Buena se puso Lola. Después de su destacada actuación en Amor a Palos, fue una de las mujeres del Dr. G en el exitoso seriado producido por RCTB. Él debutó en la pantalla de RCTB en la telenovela Mujer Secreta. Lo vimos como un simpático militar en Hay Amores que Mata, como médico picaflora en Viva la Pepa y como un latin lover en la producción Trapos Íntimos. Además, su carisma lo han hecho incursionar con éxito en el campo de la animación. Alfonso, la cariña, ¿están listos? ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡Siempre listos! La cariña y el fondo van a ser los encargados de acompañarme en la presentación y comentarios de este programa de la magia de la mina. Y si no lo creen, date la cariña. ¡Clin, clín, clín, clín! A pesar de la ficción que hay en todas las telenovelas, las nuestras siempre se han caracterizado por tener tramas y personajes muy reales, como la vida. Cuando me dijeron que Álvaro Infante era un juez, inmediatamente pensé que era un corrupto. Así andará la justicia desprestigiada en este país. Yo busco y busco un motivo para sentirme orgulloso de Venezuela. Y no encontrado sino el metro, la Biblioteca Nacional y Osvaldo Guillén. Todo está podrido en este país. Nadie infunde respeto, confianza. La única cosa es que no podemos bajar la Santa María y liquidar el país como un negocio en quiebra. No, de Venezuela no nos podemos ir. Hay que luchar. A esto hay que darle la vuelta. No le podemos regalar al país a una cuerda de vagabundos. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suéltame! Pero usted que es un hombre cuyo opinión se respete en este país, dígame, ¿quién está sobrando, el ministro o el presidente de PDVSA? Lo que está sobrando es la pregunta esa. ¿Por qué no me preguntas acerca de los delfines que están matando por la pesca indiscriminada del atún? ¿Pero cómo se te ocurre ponerme una reunión a las cinco y media de la tarde si mi hermana se casa a las ocho de la noche? ¿Tú no sabes que las mujeres tenemos que ir a la puquería a pintarnos la cara, a medirnos el vestido cuatro veces? ¡Ay, abejo! Si yo sé que es importante, pero el matrimonio de Anastasia también es importante. Bueno, está bien. Dime qué pasó con los clientes del comercial. ¿Qué? No me digas cómo vas a decirme que tienes media hora esperando. Pero si yo estoy metida en un tráfico horrendo, lo peor es que estoy yendo desde aquí a la ventana de mi oficina. ¡Ay, pero de aquí a que yo llegue! Ustedes deberían estar enjaulados como las fieras en la cárcel para que aprendan a ser hombres, a ser gente de verdad. Me dan lástima, ¿saben? ¡Me dan lástima! Pero yo lo sé todo, sé muy bien quiénes son y sé de dónde consiguen esa porquería. Y se lo juro, yo voy a acabar con esta maldición. ¡Se lo juro! ¿Qué quieres decir? Mira, desde hace mucho tiempo se viene produciendo una verdadera transformación social. La clase media cada vez es más importante y es la que domina. Y en volumen es la que va a producir mayores dividendos, mayores ganancias. Mientras sigamos produciendo y creando modelos tan costosos y tan sofisticados, nos estamos limitando. Porque cada vez hay menos gente que puede comprarlos. Hasta el jet set está invadido de gente bohemia y de artistas que no tienen tanto poder adquisitivo. ¡Democratízate, mamá! Lo que pasa es que para mucha gente, pobreza, es sinónimo de mala maña. ¿Y eso no es así? Miren, ve ese hombre que va ahí. ¿El hombre que carga al otro? Sí. Él es taxista como yo, pero sin carro. Él se para en los botiquines y se encarga de llevar los borrachos a su casa y las esposas le pagan por el servicio. ¿En serio? Sí. Ay, hijo mío, tú no sé, tú no puedes haber inventado a los políticos, mi hijo, hacer el peor castigo que nos mandaste. Mamá, por favor no hables y que sea vos. Ay, no, mi amor, déjame hablar. Déjame hablar que hablar es gratis, mi hija. Ay, ese es el único lujo que nos podemos dar nosotros a nosotros los pobres, mi hija. Imagínate tú si después de tanta calamidad y tanta necesidad ni siquiera nos vamos a poder quejar. ¿Qué va, mi amor? ¿Qué importa un apellido, dime? O sea, la gente vale, mamá, por lo que uno hace, por lo que uno es. Un apellido no te da nada. O sea, mira, y mientras más trabajo le cueste a uno lograr algo, pues más mérito tiene. Sí, es verdad, mi amor, sí, es verdad. Mami, ya ese señor te va a seguir pegando todos los días. Ay, Natalia, mi amor, ya yo te lo expliqué, ¿o qué? ¿Me vas a decir que no te pegó? Sí, mi amor, pero fue mentira. Pero igualito te pegó. Ay, Natalia, por favor, si que no parecen cosas tuyas. Ay, con mi gorda, pues. A nadie le amarga un dulce. ¿Qué significa eso, señor? Bueno, meta la mano y agarre. Esos son unos caramelitos o sequio de la casa. Para las pasajeras o en la moza como ustedes dos. Ay, yo no me fije en nada, yo no he visto nada. Qué raro. Sí, qué raro. Porque tú te fijas en todo. Tú vives pendiente de todo lo que pasa aquí en el vecindario. Ah, pues, chica. Bueno, ya está, no peleen. Ay, me puse tanto el piso que hay que hacer. Y ustedes también. ¡Vamos, se me callan la boca, Carrizo! Que no saben más nada, se nos lloran y facilitan todo el tiempo. Así que ya me dejan hacer los físicos, no se me hagan regalos todo el tiempo. Y encima este pedazo de perra me la sacan de aquí porque no va a limpiar miedo a nadie. ¡Vámonos! Se me callan la boca. Estoy harta, harta, no juegues. Y aunque esto no lo crea, Mario, con todo lo pésimo que usted me cae a mí, yo le agradezco que mi hijo no sea un recoge-lata ni un huele-pega. Se lo agradezco tanto, tanto. Por estas calles hay tantos pillos y malhechores. A cada cual según sus necesidades y cada quien según sus capacidades. Y en eso sí que no importan, creo, raza o colores. En este país hay que ser negro para saber que realmente sí existe el racismo. ¿Cómo te la juegas y andas diciendo lo que tú piensas? Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano en poder. Simón Bolívar. ¿Cómo se titula la película para televisión que en el año 2004 protagonizaron Rudy Rodríguez y Luis Fernández? A. Natalia de 8.9 B. Silvia Rívez divorciada C. La señora de Cárdenas Rudy Rodríguez y Luis Fernández protagonizaron la película para televisión Natalia de 8 a 9 basada en la existosa telenovela de los años 80 que fue protagonizada por Marina Baura y Gustavo Rodríguez. No vale, no, no, este que es un rey, este un soldado, esto no... No, 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 vale, pero... ¿De qué me estás disfrazando tú, ustedes? De cualquier cosa lo que encontremos, Ander, esto es una ensalada de disfraz. No, 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 ¿por qué esto no sirve? Mira, esto me queda grande, Chantal, mira, esto es de huito en vallenillo, esta manga. Ay, pero tú, prueba, te dejes de quejarte. Y ahora de bufón, y ahora de bufón, pero bueno, digo yo, es que yo soy el muñequito de esta chica, va conmigo, mientras estas chicas siguen disfrutando de aquí, vacilándose y usándome como muñequito de carnaval, vamos nosotros a ver los disfraces de telenovela, ¿les parece? Sigue, sigue, sigue. Voy a salir, te deja de estarte asomando por la ventana. Recorcholis, ese mujerón debe ser nuevo en el vecindario, jamás le había visto, Dillano. Bueno, eso es conociéndola de uno, bien capotrado. Con moca a moca, que la ola lista es mi, ¿ok? Señora Santa María, usted no sabe el agradecimiento que sentimos hacia usted. A mí me encantan los niños. Ya lo veo. Como decía el poeta Lonfelo, un hijo es la segunda oportunidad que la vida le da al ser humano. ¡Señor 31, 16, 17, 17, 18, 19, 21, ¡Oh! ¡Vamos! 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 Para papá en su día, puesto que hoy está en la casa. ¿Hay cumpleaños? Este tipo lo que está es tostón. A ver, hermano, ahí, dale. ¡Cabo! ¡Cabo de todo lo que estoy! Yo no soy tostón. Tostón es banano no madurado. Cocido en sustancia oleaginosa. ¿Entendiste? Yo lo que hago es procurar una distribución equitativa de la riqueza. Ojo, de la riqueza mala vida. Solamente. Como esta. Y si tú no pagas tu impuesto, yo te los cobro, papá. Yo siempre fui una muñeca. Primero en los brazos de mi padre. Para después pasar a los tuyos. Señoras y señores, esta noche me caso. Esta noche mi casa, mis muebles, mis cubiertos. Esta noche mi amor y el rostro de mi amor. ¿Qué está pasando, Daliska? ¡Ay, matí rico, mamá! ¡Matí rico! A Pamela de Biel no le importa dejarte el rabo morado. ¡Ay! ¡Tal, tal! ¡Chantal! ¡Pero bueno, Chantal, loquita mía, ¿dónde te metiste? ¡Loquita! Bueno, vale, ¿qué te pasaste? Dice que te volviste loco, que se te metía. Y tú escondiste, acá, vale. Pero que fue lo que te mató, y que fue el que te mató, el que te morrosó. Ya va, yo sé que no puedes hablar. Habla, pues, habla. Gracias. ¿Qué pasó, vale? No sé, no, no, no me di cuenta. Pero bueno, ¿quién te fue a haber hecho algo así, chico? No, será de negra. Será el monje loco, será el chupacabra, la mujer de Judas, ¿quién fue que te hizo algo así? ¿O será que hay alguien en este canal, que eso puede ser, que te quieras arrochar el puesto? No, yo creo que sí. Y sospecho de... Bueno, mientras nosotros... Camila, 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 Camila... Mientras nosotros seguimos aquí indagando y descubriendo este misterio, ustedes van a saber todos los mejores misterios de las telenovelas. ¿Qué pasa? ¿Pero cuándo van a liberar a mi mamá y a mi hermano? Después que tengamos el dinero. Vaya sola. Si vemos policías, nos garantizamos la vida de su madre y su hermano. ¿Entendió? Sí, sí, entendí. Qué bien. Te felicito, Indio. Tendrás tu recompensa. Creo que tenemos que llegar a un acuerdo con ese marrano. No nos queda más remedio. Te juro por el infierno, Elisenda, que esta vez lo mato. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con su marido? Eso fue un disparo. Llámene a Diana, a José Torillo. ¿Qué pasó aquí? No, no puede ser. No, no puede ser. ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Muévete! ¿Qué pasa? ¡Camina, calladita! ¡Vino! ¿Quiénes son ustedes? El niño Jesús y San Nicolás, amor. ¡Muévete! Primero vamos a hacer una llamada para finiquitarlo del dinero y salir de esto de una vez. No sé por qué, pero todo esto me está dando Marvina. Quieto, abuelito. Tú me vas a llevar lejos. Lo más lejos que puedas. No se te ocurra moverte. Levanta las manos muy despacio y no hagas ningún movimiento brusco. Ahora todo el mundo va a saber. ¿Quién es la mujer de rojo? Aquí la tienen. La mujer de rojo. Agripina Samaniego de Borowski. Gracias al tiempo y algunos truquitos de maquillaje, todo el mundo tiene un antes y un después, sobre todo los actores. Aquí van a ver el antes y el después de algunos de mis compañeros. Es que ni debieron sacarla del hueco oscuro ese donde la tenían metida. Sé que le caí bien, don Juan. No tenga cuidado. Hasta pronto. Elías, yo creo en la necesidad de un dios. Yo creo que los hombres necesitan a un dios. Ese es mi más preciado tesoro. Mis hijos son mi mayor fortuna, Yolanda. Ay, Dios mío, no puede ser. ¿Dónde lo viste? Hermana. Ay, ay, ¿y qué piensas hacer ahora? ¿Aceptas tú por esposo a Marcos Rojas Paul? No, no es nada, Fones. Por favor, dame razón de Juan Vicente, ¿sí? Yo mejor me voy para la policía y digo, mire, señor, mi mamá sufre de armas, ¿ves? Y se estaba poniendo moradita. Yo soy Cristina. Bueno, preguntaba por la muchacha que salió. Ah, inocencia. Qué bello es el amor, ¿verdad? Sí, ya sé, ya sé. En la oficina, no. Pues se te va a quitar el sueño, ¿oíste? Porque ¿sabes quién llegó? Tu panadería del alma. El alma no se está poniendo intenso, ¿viste? Agarrá mínimo, agarrá mínimo. ¿Y ahora qué hago, Dios mío? Ninosca y Abigail. Nada menos que ellas enamorando a Carlos Alfredo. Te lo puse en bandeja de plata, te puse en bandeja de plata, Juan. Yo lo que te quería decir es que no te enredes en algo feo. ¿Pero cómo es eso? Pero, pero si contábamos con que Marcelo era el heredero. Alcina que tuviéramos pintado en la pared. Ah, claro. Y que como ahora somos y que los chicos de la casa, nadie nos quiere tomar en cuenta. Ah, la casa se vende. Ah, se reparte el dinero. ¡Más números! Ah, está muerto, Saúl. Mató a su propio padre. ¿A qué tiene que haber una equivocación, por favor? Si no hay nada de qué acusarme. Lo único que lo calmaba era la presencia de esta bambina. Ah. Pero bueno, loca. Pero bueno, Vale, ¿qué haces? Sencillamente le estoy bajando el volumen. ¿Por qué? Si yo no estaba molestando a nadie. Bueno, pero ya ibas a empezar a molestarme a mí, mi amor. Ay, parece que se te olvida cuando te daba full nota meterle de cibeles a tu estéreo. Está apuretísimo. Allá adentro hay una niña, una bebé inocente de toda esta cochinada. ¿Qué le voy a decir yo a mi nieta el día de mañana? ¿A quién le voy a decir? ¿Qué le voy a decir yo? ¿Quién es su padre? Mira, mi amor, estoy hablando. Recuerden que no estamos haciendo teatro antiguo. Estamos haciendo teatro actual, mi amor. Y es posible que Olimpia no pase de esta noche. Pero estos pavos del este son peor que la bomba atómica. Mi amor, pero ni en las películas de Hollywood. Tú sabes lo que yo he hecho por ti, tú sabes. Tú sabes las veces que me ha tocado encubrirte. En este día le rendimos un homenaje en primer lugar a un buen hombre. Bueno, hagamos mejor un minuto de silencio. Esta vez no le alcanzó el juego a don Virgilio. ¿Quiere que le den destino? ¿Cuál de estas actrices protagonizó la telenovela La Hija de Nadie junto al primer actor Javier Vidal? A. Grecia Colmenares B. Hazel Leal C. Yuli Restifo La respuesta al regreso. La exitosa telenovela La Hija de Nadie estaba integrada por Javier Vidal y Hazel Leal. Recordada actriz que se alejó de la pantalla chica a finales de los años 80. Señora Miriam, cuénteme cuántos trajes de novia le ha tocado a usted confeccionar. Sus cantidades. Ah, y usted señora Marta, ¿cuál es el traje así que más recuerda? El diamante. El diamante. Que es muy bello. Es espectacular. ¿Qué es? Ah, muy bien. Y esta señora Gloria, ¿cuántos le ha tocado a Coseo? Muchísimo. Ya perdí la cuenta. Ya perdí la cuenta. Y nosotros ya perdimos la cuenta de la cantidad de veces que hemos tenido que ver a nuestras villanas y nuestras heroínas vestidas de novia en nuestras producciones. Así que acompáñenme en este paseo por los mejores vestidos de novia de nuestras producciones. Mira, ¿cómo estoy? ¿Cómo vas a estar? Linda, preciosa, feliz. Y muy nerviosa también. Ay, y tú, tú también estabas muy lindo, mi amor. Estás preciosa. Gracias, gracias. Es que nosotros somos las novias más bellas y hermosas y felices del mundo. Los declaro marido y mujer. Puedes besarla, hermano. Ay, Dios, me parece un sueño. Ay, dime que lo estoy soñando. ¿Querés que te pellizque? Por favor. Ay. Estás bellísima. No tanto como tú, hermana. Dios mío, qué horror. Mi hermana pequeñita se me casa. Y él mismo ella que su hermana. Algo se me tiene que pegar, por favor. Sí. Sí. Pintame. Me dijeron pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Pinta, pinta, pinta su carita. Y sin esa carita, hoy me muero yo. ¿Cuántos metros tenía el velo de Lady Di? Creo que 15 metros. 15 metros. Pues quiero que el mío tenga 20. Echeme el velo de ese trazo. Que haré. Que haré. Quiero que el mío tenga 23. Padillita Y ni te voy a despedirte Qué tierno Nuestros corazones deben llenarse de júbilo Al ver que esta pareja Después de muchas vicisitudes y contratiempos Han logrado realizar sus ilusiones Me veo bien Mi amor, estás preciosa Me muero de las ganas por llegar a la iglesia Ah, pero le tienes que arreglar esta bolsita que tiene aquí, ¿oyó? Bien arregladita Ay, Carminele Ay, eso me va a cargar Te amo No puedo vivir sin ti Mi destino eres tú Eres la mujer de mi vida Haría todo por tu amor Loquita mía ¡Cortes! Ay, para mucha gente estas son frases pasadas de curso Y todos enamorados hemos dicho frases como estas, parecidas o peores Eso es correcto ¿Y el que lo niegue? Miente Bueno, puede ser de amor para unos, curso para otros Pero para nosotros son frases de telenovela Mi corazón acatará lo que tú digas Repite conmigo No, yo por qué voy a decir esa gafedad bonita No, no es ninguna gafedad Es que, no, no es una gafedad Porque yo Bueno, chicas, yo con eso Con esa gafedad que tú dices Es que me doy cuenta que tú De verdad eres mía Que esto de verdad está pasando Que tú y yo estamos juntos Que estamos casados Y que a partir de ahora nadie Nos va a poder separar Martín ¿Por qué no te amas, chaval? Yo creo que estoy condenada a quererte toda la vida No, quería Que todo el mundo vea Esta princesa tan hermosa que acabo de encontrar Venidos Yo esas palabras como que las doy alguna vez Con esta mano que le tiendo Y si el mundo fuera Pequeñito De igual forma yo quisiera vivirlo junto a usted A curvocaditos Uno junto al otro Qué bonito lo que me dice Usted lo quiere mucho, ¿verdad? Sí Más que a mi propia vida ¿Y tu mujer? La tengo delante de mí Te robas un momento de mi vida A mí me duele el corazón Me duele el corazón Ay, esa es una frase Te sigo queriendo con todo mi ser Y no sé Estar cerca de ti Y tú que me mires con esa indiferencia ¿Tú no te das cuenta que cada vez que yo te veo Yo pierdo la noción del tiempo y del espacio? Y lo único Lo único que quieras es estar aquí Abrazándose Y besándote Pero te seguiré amando por el resto de mi vida Estoy enamorada, Carmen Luisa Enamoradísima Felicísima De la suerte loca que tengo Yo te amo Por algo que te amo Mi amor Yo soy tuyo Soy tuyo Y siempre lo voy a hacer ¿En serio, Alejandro? Sí Para mí la mujer es un objeto Hermoso Para ser admirado Cosentido Mimado Disfrutado Me siento solo Terriblemente solo Yo quiero usar tu casa Tu pan Y todo lo que te proteja Este Vístase, pues Cuando el hombre es sincero Y entrega todo su corazón Lo entrega una sola vez Tu casa, tu pan Listo sea Dios Estar a gusto Vas a seguir Pero ¿qué pasa, Dios mío? ¿Será que el amor es así de cursi siempre? Pero bueno, ¿por qué se extraña tanto, doñita? Si el amor no tiene edad Y cuando se ama con el alma Florecen las ilusiones Te quiero Quiero que seamos uno Y yo quiero ser tu tesoro Ese tesoro que guardé para ti toda la vida Te amo, Saúl Y quiero irme contigo Quiero estar a tu lado Aquí es donde siento Que lo que te estoy diciendo es verdad Porque es verdad, Julia Yo te amo Eres Atorrantemente bella Y groseramente hermosa A ver, ¿cuál clip? Vamos a ver ¿Cuál clip? ¿Cuál clip? ¿Viene ahora cuál clip? Las telenovelas tienen argumentos clásicos Que se repiten a través del tiempo Para adaptarse a las nuevas generaciones Por ejemplo, el caso de la alumna Que se enamora del profesor O de la niña pobre y desamparada Que de repente se convierte en rica A continuación Vamos a ver algunos de los originales Y sus versiones De nuestros clásicos más exitosos Va a tener que darme la receta Oye Pero si parece usted mi hermana gemela ¿Qué fue eso que me dio a tomar? ¿Se siente mejor? Bastante mejor Le estoy muy agradecida Pues a la primera chamba que salga por ahí Tú le caes encima así de frente Y le dices quieto potra Y le das tremendo jamón ¡Vaya! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! Es más, hoy 50 lucas Y no le he clavado un beso A la primerita gemela Que salga por esa puerta Ajá, ahí está pues Ahí está Sí, va Esa es pues Entonces nos salió chusito, papá Vámonos ¡Dos mío! ¡Dos mío! ¡Dos mío! El desprecio El cuerpo de Cristo Toca con dulzura y sentimiento Clarina y Santa María Toca con mucha dulzura y sentimiento, Clarina y Santa María Yo no me llamo así Claro, sí Lo que pasa es que tú no lo sabes Tú eres una Santa María ¡Ah! ¡Ah! ¡Muera, maldita! ¡Muera, maldita! ¡Muera, maldita! ¡Muera, maldita! ¡Muera, maldita! ¡Muera, maldita! ¿Quién es esa? La hija de Rosa Blanco Una fiera Cúrate esa mano Hasta sangre me sacó Isabel se llama, ¿no? Imagino Que en tu camino Con mil piedras tropezado ¡Muera, suerte! ¡No suerte esa boca! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué vas a respetar? ¡Muera, suerte! ¡Ah! 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 ¿Quién es esa? Esa es Corazón Silvestre La hija de Mercedes Silvestre Corazón ¿Se llama Corazón? Salgo del cuarto a descansar De una cama vacía y sin arreglar ¿Qué pasa? ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese no! ¿Qué pasa? ¡Arigal, ¿qué es esto? ¡Pero no hay que parar! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ah? ¿Dónde? ¡Arigal, ¿qué es? Un amor de amantes ¡Cuidado! Anhelo verte otra vez Mira, Fonsequita Que sea igualita a ese que está ahí Que me regaló mamá ¿Tú crees que pueda ser igualita? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Tú crees que puede ser igual? Porque tú y yo somos iguales ¿Verdad, Alberto? Sí, somos iguales La señora de Cárdenas A ver, Fonsequita Fonsequita Mira esa foto, la del matrimonio Que queda igualita a esa, ¿por qué? ¿Sí? ¿De acuerdo, Matira? Porque somos iguales ¿Verdad, mi amor? Claro, mi amor ¿Qué te pasa, papá? Pero que somos iguales Entonces a mí no me basta Con que tú me digas que es Ingrid Como si fuera la perra Lázio Si no Tú a mí me tienes que explicar Quién es Ingrid Y por qué ella quiere ir al cielo contigo Porque si tú fueras el papa Yo entiendo que ella quiere ir al cielo con el papa Eso es perfecto Sí Pero como tú no eres el papa A mí no me basta con que tú me digas que es Ingrid Como si estuviéramos hablando la perra Lázio Yo quiero que tú me expliques a mí Que me digas por qué ella quiere ir al cielo contigo Porque que yo sepa tú no eres el papa ¿A cuál telenovela pertenece esta canción? A. Primavera B. Carísima C. Abigail La respuesta Al regreso Dale, dale, pa'lante Pa'lante, pa'lante Ahí, ahí Stop, stop ¿Retorceó un poquitico? Ahora sí No, retorce Ahora dale lenta Alfonso, Alfonso, Alfonso ¿Qué haces aquí? Chantal y Nando Nos pidieron que le hiciéramos la segunda con este programa Y tú vienes aquí a perder el tiempo de esa forma No, vale, que he perdido tiempo Sin eso estamos, ¿verdad, compadre? Aquí lo que estamos viendo es la mamacita Mira, siéntate aquí para que la veas ¿Tú sabes que les pagan más que a nosotros? ¿What? Así me dijo la capitana Niñas, a ustedes les pagan muy poco Y me provocó contestarme No es que nos paguen poco Es que nos pagan cuando les da la gana Ay, comadre Yo no sé lo que voy a hacer si no me pagan el mes completo Por más maquillaje que me pongas No me vas a tapar el lunarcito Ni con rayo láser Mira que esa es mi carta de presentación El sello de calidad El atractivo ¿Tú me sigues? Topacio, tú eres la favorita de la noche Tienes que estar perfecta ¿Perfecta? Pero la perfección es un fastidio Déjame con mi perfección Que yo hasta cariño le tengo ¿Por qué me dejaste así, ah? Si yo te amo Carolina, no, yo no te dejé No, no, no Nunca tuve la oportunidad de hacerlo Porque tú nunca fuiste a mí No, 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 no Celia Celia, mi amor ¿Qué haces tú por aquí? Es tu sorpresa Te vi y quise saber por qué no me llamaste más Sobre todo después que me acosté en la primera cita contigo Ay, me jaimesito Ya caíste Lo siento por tu amigo, Aquiles Pero tú y yo dejamos algo pendiente Aquiles, si quieres, hablamos después Permiso Relájate, Aquiles Creo que conmigo la vas a pasar mejor Pero bueno, ¿y qué le pasa a mi cuñado? Tiene la Fabiola bobita y no le hace nada Ay, no me extraño A él deberían llamarlo el hombre de piedra Siempre me da para sacar el cañón Encima ni siquiera me puedo meter a bañar Porque tú te demoras un siglo de salir, como siempre Elisa, mi amor Por favor Se trata de mi trabajo No hay ningún juego Elisa, ¿me estás visto a la hora que es? Elisa Mi amor, por favor ¿Qué pasó? ¿Y la música? Te dije que hoy teníamos que ir al puerto a recibir a los de la agencia, ¿o no? Ay, ¿y eso es hoy? Mi amor, eso ya Me ducho y nos vamos Voy arreglándote, por favor Ah, no, 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 no No, mi amor, ya va Ya va, mi vida No, a ti Apuradito, no Por favor, apuradito, sí Por favor, apuradito, sí Mi amor, mi amor Pero llégate Gustavo y que se vaya con Rebeca y listo En este programa vamos a rendir nuestro pequeño homenaje a don Carlos Márquez Don Carlos, cuéntame en qué año usted empezó a hacer novelas aquí en RCTB Dos generaciones Yo empecé haciendo radionovelas en 1952 Y luego en 1954, cuando comenzaron las telenovelas, participé desde las primeras Recuerdo a Barrabás Simpson, a La Ciénaga, esas fueron las primeras novelas que se hicieron Que por cierto, duraban un mes y era de un cuarto de hora diaria Bueno, don Carlos, ha hecho muchísimos trabajos aquí en RCTB Vamos a ver alguno de ellos Don Juan, ¿qué pasa? Acabo de comprar la pulpería ¿Cuál pulpería? Esa donde hay dos hermanas que... una que no habla y la otra paga por las dos ¿Y cuánto pagaste? Ni pesos Te robaron ¿Qué, idiota? ¿Qué? No puedo Es inútil, no puedo Pero, ¿por qué contigo tengo que fracasar si yo soy un hombre normal? Yo soy un macho ¿Cuánto me gustaría decir lo mismo? ¡Fastora! Mire, papá, usted se ha quedado con lo que es mío Y no será hoy o será mañana, pero usted me lo va a devolver ¿Cómo es la cosa que te devuelvo a lo tuyo? Ve acá, ve acá A ti por casualidad no te gusta esta negra ¿Ah? Pero si tú quieres te la regalo, mira que está bien buena tarde esta negra Bienvenida, Valentina Bienvenida A la Casa Villanueva Mi nombre es Alexis Pereira Encantada ¿Me permite? Sí, sí Uno no concibe cómo es posible que hayan dejado abandonada a una mujer tan bella como usted Perdóname, no quise ser impertinente, pero para serle franco La vi sola y no pude resistir la tentación de venir a conocerla Ese muchacho tiene que nacer fuerte, sano En quien yo me vea continuado Oiga, don Aurelio, usted, me disculpo, ¿sabe? Pero, oígame, usted habla de un niño, ¿no? Y si por casualidad lo que nace es una niña No puede nacer una niña Claro Tiene que ser un varón Bastric, por favor Escúchame Nunca Nunca más vuelvas a salir de la camioneta O de donde sea Dejando ver tu cara mientras estés en una misión, ¿ok? Yo no vine aquí de visita Ah, ¿y entonces a qué viniste, pues? Vine aquí a devolver unos reales Y no sería más bien acogerte unos reales Usted tiene razón, hija Aquí está José Tadeo Montalbani Turis de impecable smoking Y siempre a su lado Aunque herido de muerte, pero Sin dejar de ser su padre Al tipo lo tienen preso porque creen que se robó su carro ¿En cuál telenovela de RCTV interpreté a la hija del actor Iván Tamayo? A. La mujer de Judas B. Hoy te vi C. Negra consentida La respuesta Al regreso Orgullosos, amorosos A continuación vamos a ver un clip con los mejores padres de telenovela No te fallas, papá No te alejes de mí Aquí, papá Y este Porque te quiero mucho, papá Bueno, si usted me sigue dando besitos La vida no me va a alcanzar para pagárselos Y usted me conoce Usted sabe que a mí no me gusta quedarle debiendo nada a nadie Y mucho menos a mi hija Que tú no sabes lo que significa esto para mí Yo desde que supe que tú eras mi papá Soñé este momento Y estos siete meses que han pasado No me recompensan en casi nada Todo el tiempo que no te llamé papá Ni me sentí feliz de ser tu hija Y mi papá ¿Dónde está mi papá? Y a mí no me van a pedir la bendición Dime una cosa ¿Qué edad mental le calculaste a ese par? Ay, madrina, ¿pero qué? ¿Con Camila y con José Luis o sin sumarse? No, sí, por supuesto que sí Como dos años y medio cada uno Bendición a su papá Y aquí sale el nuevo campeón en el brazo De una multitud delante que grita ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Vaya, pues Ya me lo bendiga Ya me lo bendiga Mica, no es mujer para ti No te hará feliz Eso corre por mi cuenta ¿Un abrazo para celebrar la negociación? Me respeta a María Teresa Francisco de Paula Yo lo sabía Yo lo sabía Todo un varón Muchacho sano, robusto Tenía que ser así Porque es mi hijo Es mi heredero Allí tengo yo Un pedazo de cada uno de mis hijos Una Metra grandota Un bolombolo, como le decía él Con el cual jugaba Teobaldo Un mechón de cabello De pía Una rosa marchita que me regaló Imagínate tú Constanza el día del padre Una tarjeta de Navidad Que al fin logró pintar Una tarjeta de Navidad 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 Una tarjeta de Navidad